No sé si tú recordarás Que fuiste todo para mí Que nunca, nunca quise yo Herir tu pobre corazón Dime si acaso se olvidó Todo el amor que nos unió Dime si el daño que hice yo No lo perdona nuestro amor Dime si todas las caricias que me hiciste No fueron tan sinceras las fingiste Dejando así morir mi corazón Dime si te muero por tenerte entre mis brazos Las noches son más largas sin tus besos Me muero por tenerte junto a mí Música Dime si acaso se olvidó Todo el amor que nos unió Dime si el daño que hice yo No lo perdona nuestro amor Dime si todas las caricias que me hiciste No fueron tan sinceras las fingiste Dejando así morir mi corazón Dime si te muero por tenerte entre mis brazos Las noches son más largas sin tus besos Me muero por tenerte junto a mí Dime, si todas las caricias que me hiciste No fueron tan sinceras, las fingiste Dejando así morir mi corazón Dime, que muero por tenerte entre mis brazos Las noches son más largas sin tus besos Me muero por tenerte junto a mí